Y bien, viendo otras informaciones, hay que decir que las micro, pequeñas y medianas empresas, entiéndase mi pymes, es el sector de la República Dominicana que concentra 2.2 millones de empleos y movió al cierre del año pasado unos 393.551 millones en créditos del sector bancario, equivalente así a un tercio del total del financiamiento de la Banca Nacional. Así lo detalló y lo explicó el administrador general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, que resaltó que del total de los créditos que se movieron en el 2021, el 55.5% correspondió a las microempresas y que la mayoría de las mi pymes dominicanas funcionan en zonas urbanas. Asimismo, resaltó un dato interesante y es que el 51% de estas microempresas son lideradas por mujeres.